Vamos rápidamente a decirles a todos ustedes que, obviamente, la presentación del gobierno de la provincia de Entre Ríos se hizo a la ciudad de Buenos Aires. Ayer habíamos mostrado un poquito a Claudio Rigoli, el oriundo de Rosario del Tala, conductor del evento. Estuvo acompañando a Tete Custaroque, Noche Tete, y en ese marco también estuvieron algunos funcionarios provinciales, también de algunos municipales. Y esto pasaba de la mano del amigo Rubén Graz, más ético, nuestro compañero Vorterix. Mirá. ¡Buenas noches! Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por venir. La verdad que estamos con el lanzamiento de la temporada, esperando que, invitando a todos los argentinos a visitar Entre Ríos, a conocer nuestras termas, a visitar nuestras playas, a participar y vivir de nuestros carnavales, que son los mejores carnavales del país, sin duda. Y bueno, hay ofertas para la familia y hay ofertas también para los jóvenes, para las parejas, todo lo que tiene que ver con el spa termal para las parejas, para las familias con las termas, con parques acuáticos. Tenemos playas en la costa del Uruguay, en la costa del Paraná. Bueno, todo eso es lo que estamos ofreciendo hoy en esta noche increíble aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos presentando la propuesta turístico-cultural de Entre Ríos para el país. Chino, esto no se ve todos los días, esta presentación. No, no, pero la temporada de verano de Entre Ríos merece una difusión como la que están de muchos medios como ustedes, muchos medios nacionales también. Y lo importante es trasladar la invitación a que elijan Entre Ríos este verano, que realmente va a tener una muy buena propuesta. Recién lo hablamos con la secretaria, la flamante secretaria de Turismo. Me parece que hay muchas cuestiones para mostrarle, no solamente a la gente de Capital Federal, sino del resto del país. Porque uno dice, bueno, prefiero la playa, prefiero la sierra, pero Entre Ríos tiene sus cosas diferentes. Muchísimas, muchísimas. Y cada vez atrae más turismo, Entre Ríos. Tenés, vos decís, en verano las playas, pero tenés también la cultura, tenés la historia, tenés ciudades muy potentes en su propuesta cultural y también en su propuesta de divertimento. Ha crecido mucho la oferta de teatro. Entre Ríos realmente está marcando una tendencia con el tema del turismo, que cada vez convoca más gente. Bueno, Chino, vos vendiste Paranahona, que el diputado venda nuevo ya. Yo creo que el turismo de aventura, el turismo autóctono nuestro, es lo que está buscando la gente. Por eso cada vez vemos más gente que va al turismo de estancia. Nosotros tenemos cuatro proyectos importantes en desarrollo, que es la casa, la estancia de Alivia, la casa de Paloma, la estancia del Carahuatá. Y la verdad que cuando vos ves los números te sorprende de la cantidad de gente del exterior que está llegando todos los días a nuestra provincia. Y bueno, lo hablábamos recién con Carolina, apuntemos al autóctono, apuntemos al nuestro y seguramente si le ponemos el sello de Entre Ríos, todos los verdes, nos va a ir mucho mejor. ¡Qué noche espectacular! Realmente se cambió con la flamante secretaria de turismo, se cambió un poco la historia y bueno, realmente nos han cambiado la impronta. Desde esa presentación que hacíamos en la casa de Entre Ríos, salí en este caso de un hotel en un barrio muy interesante porteño y bueno, venir a vender la provincia que es nuestro mayor recurso. Y con todos los atractivos que tiene, no solamente Colón, todas las localidades y qué lindo que le hace que vaya gente nueva todos los años. Sí, 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 cada ciudad tiene su personalidad, hay carnavales, hay termas, hay ríos, hay pesca, cultura, museos, lo que te imaginas en Colón, la cuna de nuestro primer presidente constitucional, don Justo José Urquiza, así que estamos ahí muy cerquitos. Y bueno, intendente, ya, véndame la playa. Y la playa, bueno, este año va a estar espectacular, es uno de los ríos más sanos de Sudamérica y de América también, con una perspectiva de seca, porque aparece, este año empieza la niña, o sea que vamos a tener el río con un nivel muy bajo, de haber venido a tener niveles altos de río, ¿no es cierto?, ahora con un nivel muy bajo, y eso es propicio para deportes náuticos y para aprovechar nuestros más de 5.000 y pico de metros de playa que tenemos, porque Colón tiene todo, tiene termas y un montón de cosas, pero realmente nuestra niña bonita es el río Uruguay. Yo le prometo, intendente, que con El Explorador vamos a ir un día a la playa, nos vamos a juntar los dos y vamos a disfrutar con toda la gente un día en Colón. Lo espero, con todo gusto, lo espero.